Todos los alimentos derivados de la leche, como el queso, la mantequilla, yogur, galletas y helados, son algunos de los que detonan la intolerancia a la lactosa. Regularmente las personas nacen con este padecimiento por ser de origen genético, sin embargo muchos duran años para diagnosticarlo. Ante la lactosa hay alternativas para poder utilizar lácteos que vengan con la enzima agregada, entonces esos son los que se le llaman sin lactosa. La realidad no es que vienen sin lactosa, sino que vienen con la enzima agregada, la lactasa, que va a permitir la digestión. Bien, quiere decir que podría consumir este tipo de alimentos. La intolerancia a la lactosa es irreversible, por lo que la única opción que tienen los afectados es cambiar su alimentación, evitando o reemplazando todos los alimentos que contengan leche de vaca. Hay bebidas que no son leche, pero son bebidas vegetales que son alternativas. Por ejemplo, la bebida de soya, también está la bebida de almendra y estas son, digamos, unas leches de origen vegetal que podría consumir. Hay diferentes variedades de estos productos, incluso hay yogur, quesos, quesos de soya, tofu y son alternativas. ¿Cuáles son los principales síntomas que presentan las personas intolerantes a la lactosa? Entre ellos se encuentran náuseas, gases, hinchazón, dolor abdominal y diarrea. La intensidad de sus síntomas va a depender de la cantidad de lactosa que sea capaz de tolerar la persona. También depende del proceso de digestión y la edad que tenga. En tu salud, Jamel Canan.